pero bienvenidos de colombia cómo vamos gracias a ti marquito y gracias todo bien todo bien como siempre te he ocupado youtubers boxeo cuéntanos esa experiencia de todo youtube pero no cuento cuéntanos esto es experiencia tú sabes nosotros somos fanáticos no los deportes de combate eso no es ahora siempre hemos trabajado con mma y fight con youtube o niños con jóvenes con ancianos con todo el que quiera practicar boxeo y quiera tener un sueño lo ayudamos no solamente trabajar con campeones trabajamos con todos este 22 de octubre va a ser el primer título mundial del consejo mundial de boxeo bridget qué opinas de ese peso un nueva una nueva hombre una nueva un nuevo peso que no puede pasar de las 224 libras tú opinas de eso yo pienso que eso fue estudiado o la wc pienso que mauricio suleman y todo su equipo de trabajo no pensó muy bien todo lo que se haga a favor del boxeo incluir divisiones y realmente crear un bolseo donde donde los diferentes competidores puedan exponer sus habilidades técnicas tácticas competitivas para mí eso es excelente siempre lo voy a apoyar todo lo que sea a favor del boxeo a favor de los deportes de combate en general y que y que traiga productividad para los boxeadores siempre lo puede todo cambio en el boxeo siempre hay retractores y hay gente que le gusta el problema es que si tú no tienes detractores no te desarrolla los detractores son parte también del negocio tú me entiendes y yo no creo mucho en esta filosofía no yo pienso que mauricio tuvo una iniciativa y la va a lograr ya viene el primer título mundial para esa división también la puede tener la doble viola y 10 en sí todas las federaciones mundiales la wba y todo el mundo puede hacer innovaciones no en las diferentes organismos y pienso que todo va a ser a favor del boxeo oscar rivas 22 tú lo conoces de hace muchos años se puede convertir campeón mundial el primer colombiano de peso pesado en peso brilli como tú lo ves oscar siempre ha sido un gran boxeador de jamateo igual que fue el líder y muchos otros boxeadores colombianos no pienso que lo más importante es tener el enfoque y lograr el título va a pelear con un boxeador que tiene buen récord pero creo que arriba es superior en todo bueno muchas gracias pedro y después no tienes por ahí otro boxeador de la opción a la última pregunta de en este peso lo importante es que los pesos cruceros puedan ir a ese peso brilli y volver a su crucero pueden pegar en dos categorías yo pienso que el peso crucero puede subir abrir pero también hay muchos pesos que no tienen un peso de heavyweight pesos pesados que no tiene un gran peso y puede también moverse en esa altura o una altura todo depende de las características que tenga el boxeador el peso que hace regularmente y del equipo de trabajo del boxeador todo depende de eso pero pienso que es una gran iniciativa de la wbc y una felicitaciones para todo el mundo de family team muchas gracias suscríbete en nuestro canal boxeo de colombia nos vemos en la próxima